¿Cómo me hace sufrir este Peke? Por favor, lo que me hace sufrir este muchacho. ¿Por qué le jugábamos al drive a Aliazim que estaba en llamas, no la podía tirar afuera? ¿Qué drive que tiene este canadiense de 20 años que está 22 del ranking? Tiene una derecha que no se puede creer. ¿Cómo me hiciste sufrir Peke? Muy contento con el avance a la final de Colonia y este otro partidazo del Peke, otra batalla, otra ratificación de la posición dentro del top 10 de este gran momento que está atravesando el Peke, que avanza a su tercera final de 2020. Este año llegó a la final de su primer Masters 1000 en Roma, cuando derrotó a Nadal. Después llegó a semifinales de su primer Gran Slam en Roland Garros, venciendo a Tim. Y ahora se mete en la final de este ATP 250 de Colonia, en donde va a enfrentar a Alexander Everev, con quien está 2 a 1 arriba en el historial. El último choque fue en el US Open, no me acuerdo cuánto, creo de round 16, ese partidazo que le gana el Peke a Everev en el año 2019. Pero vamos a meternos un poco en lo que fue esta victoria, este partidazo, otro partidazo del Peke que termina ganando. 6-4, 5-7 y 6-4 en dos horas y media de un partido vibrante, de un partido en el que estuvo arriba y sacó para partido en el segundo set. Y Aliasim, a base de esa derecha increíble, ese talento que tiene, lo dio vuelta y lo llevó, lo forzó a un tercer parcial que no dejó de ser parejísimo, que no dejó de ser muy apasionante, que no dejó de ser muy atractivo y que pone muy contento que el Peke lo haya sacado. Ustedes vieron lo que fue el match point del Peke, cómo cierra el partido, primero conversando cruzado de revés, hasta doblegarlo un poco a Aliasim y tirarlo para atrás, después invirtiéndose de derecha desde ahí, jugándole una alta y otro bombazo invertido, pero paralelo, bien recto, para meter un tiro ganador y hacer que me vuelva loco. Que apriete el puno y diga, vamos Peke, otra vez, sacate adelante un partido durísimo. Tengo algunas cosas que fui anotando durante el partido para comentarlo con ustedes, para los que no lo vieron y para los que lo vieron, que lo puedan ir recordando. Me hice un machete que ni siquiera revisé, pero bueno, acá estoy para charlarlo. Primer set, drop, sólido de revés, muy sólido de revés en la conversación del Peke. Porque el partido era por ahí, yo no voy a saber más que el Peke, pero cuando él le encontraba el revés a Aliasimi, podía conversar cruzado, el Peke de revés hace lo que quiere, te adormece, tiene una bomba, juega para cualquier lado el Peke muy rápido, sobre todo cuando defiende. Que puede salir cruzado, paralelo, con una facilidad increíble, más acordada a Djokovic en ese golpe, el Peke. Que bueno, el primer set lo gana de manera sólida, así, conversando sobre el revés de Aliasimi. Aliasimi igual estaba jugando bien. Aliasimi se dice Oje Aliasimi. Hoy voy a aprender Oje Aliasimi. Tengo menos francés que Oje Aliasimi. Y bueno, el Peke cierra el primer set con un passing de locos y se pone 6-4. Muy buena derecha la de Oje Aliasimi, no estoy descubriendo América, pero bueno, hoy lo vi, y de nuevo más detenidamente, y la verdad que tiene un drive impresionante. Y un saque y derecha, un combo espectacular. Este francés que a mí me hace acordar un poco, francés, perdón, canadiense, que me hace acordar un poco al francés Joe Wilfred Songa. No sé si les pasa, tiene algo de Songa. Esa picanteza en el saque, no es tan bueno como el de Songa el saque, pero esa derecha espectacular, que tiene potencia y la... Tiene todo lo... O sea, puede generar todos los ángulos, todas las direcciones con ese tiro, que es muy picante, rápido, y se nota que lo tiene de manera natural. Me hace acordar a Songa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, lo comparto, comenten ahí abajo, nada que ver con Songa, sí, es parecido. Esto, bueno, tiene algo de Songa este muchacho para mí. Acá pongo el punto para que errar en el 1-1 del segundo set, una locura, el peque no la puede errar al revés. Bueno, ahí sigue muy sólido en el segundo set el peque de revés. Clave la banda que toca en el entretiempo y entre algunos games. Esa banda que había ahí, espectacular descubrimiento del torneo de Colonia. Soul Jazz, ahí cantaban todos, covers, espectacular para el entretiempo. Si estabas muy pasado de rosca o muy manija, escuchabas la bandita ahí, no sé, 10 puntos esa banda. Me conmovió esa banda, el abanco, ojalá esté en todos los torneos porque es impresionante. Encima la gente estaba en este torneo sobre colchones, mirando el partido, escuchando a la banda, un 10. Le pongo un 10. Buenos dropshots los de Aliazim, muy bueno el saque de Aliazim, la verdad, espectacular. Ya lo veníamos hablando. Buenos, hace algunos 6 es Aliazim. Y bueno, sigo anotando la derecha. Qué buena la derecha de Aliazim, qué buena la derecha de Aliazim. Yo decía Peque, ¿para qué le sacás al drive si te estás volviendo loco? Bueno, pero el Peque sabe más que yo y está top 10 y está otra vez en una final, así que me callo. Pero cuando le tocábamos la derecha, yo digo le tocábamos porque es como que soy del equipo del Peque. La derecha de Aliazim nos hacía correr, había tiros ganadores. El tema era encontrarle al revés. Pero bueno, el Peque ganó así que no vamos a decir nada. Acá en el cierre del segundo parcial, yo puse el Peque saca el drive y paga. Saca el drive y se morfa a dos tiros ganadores de la hostia. Félix cuando se conecta, ¿a qué juega? ¿A qué juega Félix Oje Aliazim? La verdad que me cuesta entender mucho a qué juega. Pero la verdad que cuando se conecta y se prende, es maravilloso lo que juega. A todo, puse juega a todo. El Peque vuelve a encauzar el partido en el tercer set. Se pone 3 a 1, a la derecha de Aliazim es insoportable. Que sigue en llamas esa derecha. Es impresionante cómo manda. Y acá una anotación que me parece importante. Digo, la delgada línea roja. Que algún día vamos a hacer un video al respecto en el tenis. La delgada línea roja que existe entre tirar y no errar. Ese coeficiente. Si me paso de tirar, empiezo a errar. Si me paso de cuidar, empiezo a jugar muy permisivo. Es un gran tema para charlar. Uno de los grandes dilemas del tenis es cuánto tirar y cuánto cuidar. Acá tengo clave para el Peque sostener el saque y ponerse 5-3. Sí, pero igual Aliazim jugó un gran punto de game de servicio. Y el Peque tuvo que sacar 5-4. Estuvo 15-40. No se entregó como siempre. Y puse qué match point, qué final del pequeño para volvernos locos. Para meternos en la final, para entusiasmarnos otra vez. Y para manigearnos y apasionarnos y que nos explote el corazón. Este gran conversador, gran jugador que tenemos. Del que, bueno, personalmente no esperaba tanto. Esperaba mucho para él, pero esto ya es demasiado. Tenerlo top tenis haciendo estas cosas y este gran presente que sigue ratificando. Para mí es espectacular. Es increíble y me pone muy contento porque lo conozco mucho al Peque. Conozco a su familia, ya lo saben. Y lo quiero mucho. Mañana, la final. 19-30 horas local versus Esverev. Y va a haber transmisión en vivo del equipo de Bea Tenis en YouTube. Así que los esperamos con la final mañana. A las 19-30 horas de Colonia, Alemania. A las 14-30 horas de Argentina. Para vibrar en la trinchera en Bea Tenis. Vamos todavía. Estoy muy contento. Abrazo grande para todos. Esta es mi pasión. Y me encanta, pero me encanta compartirla con todos ustedes. Nos vemos. ¡Gracias!